El templo de lo mismo que está en la vida, con reyes sacerdotes de Cristo le dejó. El día del bautismo de un Cristo resumió, con libertad y gracia que el Cristo conquistó, y al Cristo del Espíritu no en la aproximación, no se usan testigos de la verdad de Dios. La unción bajo entre manos de cierta gravedad, será mi golpe el cuerpo de la santidad, para vivir cristianos, para morir en Dios. El templo de lo mismo que está en la vida, con reyes sacerdotes de Cristo le dejó. El templo de lo mismo que está en la vida, con reyes sacerdotes de Cristo le dejó. El templo de lo mismo que está en la vida, con fe en la vida, con testigos de la verdad de Dios. La unción cuando enfermamos de cierta gravedad Será vivo del muerto, del alto santidad Para vivir cristianos, para morir en Dios Y en estos corazones piden la gracia del Señor Y en estos corazones piden la gracia del Señor Y en estos corazones piden la gracia del Señor